muy buenas amigos amigas y suscriptores bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo de la panda del ladrillo y que os tengo en el vídeo de aquí veis atrás que tengo lo que es la casa de donde se va el dedo que se me va la casa de la panda del ladrillo pues como va vale porque hace tiempo que no saco imágenes la tenía un poquito abandonada y me he puesto otra vez las pilas ya tenía piezas nuevas que si no lo habéis visto en los vídeos anteriores compré piezas en los picabric también creo que compré las web por ahí online pero es una cosa que tengo que hacerla pero no me gusta porque sale más caro el tema de los gastos de envío el tema de la manipulación pues que cobran los vendedores vale hay algunos que se pasan y otros pues bueno que cobran evidentemente entonces se hace un poco más caro que si encuentras las piezas en el picabric o si en vuestra ciudad tenéis una tienda donde vendan las piezas sueltan y estén baratas aunque sean de segunda mano pues es afortunado yo aprovecho cuando es el picabric para coger todo ese tipo de piezas que gracias a ellas pues estoy creando más fácil lo que sería la casa porque si no sería un rollo sería bueno saldría por un pico que también me está saliendo por un pico pero ayuda bastante la complejidad que tiene la casa de la panda del ladrillo es que es una casa muy amplia tanto alargada por fuera como por dentro ya que es una casa que es adaptada para minifiguras con movilidad reducida cosa que los modulares normales de lego pues no son así de hecho son casas bastante pequeñas que a veces las minifiguras que a veces muy poco es un tema que no entiendo pero claro también no pueden hacer hay una casa muy grande porque ocuparía mucho por eso decidí hacer mi casa me ha traído bastante quebraderos de cabeza me sigue trayendo bastantes quebraderos de cabeza dado que no son unas medidas estándares de los modulares de lego por lo que os he comentado antes tengo mis problemas a la hora de encontrar mis bases largas para hacer los pisos eso lo que hace es que se estén doblando las planchas al ser de plástico con el peso se estén doblando y eso que he puesto también lo que son como se llama esto que no me acuerdo he puesto columnas en la casa pero aún así se siguen doblando porque el tema de las planchas el tema de lo que son las formas circulares igual hay piezas pues que no cuadran unas con otras y tengo que ir ahí igualando está dando bastante quebraderos de cabeza pero al final lo estoy consiguiendo y si queréis ver cómo va yendo la construcción que me está siendo muy gratificante me está sirviendo mucho para ayudarme lo que es mi estrés de día a día desconectar de todo para crear algo tan chulo como es en mi caso la casa de la palma del ladrillo que me va a servir para muchas cosas también fotografías en redes sociales pues vamos a ver cómo va la casa voy a empezar por esta parte de aquí que no lo habéis visto vale está pues mitad lo que sería la creación de barrio sésamo y la otra mitad pues como la estoy construyendo yo como veréis tiene tonos como digo yo color charca y hay una especie de tubería y es que aquí sería la residencia de los hermanos tuberio vale que si no lo conocéis pues bueno son partes de la palma del ladrillo y salen algunos vídeos de todo cuando estoy en la charca de mi pueblo pues ahí ellos es donde se recrean y bueno esta es barrio sésamo vale es la casa de barrio sésamo que lo que hice fue poner cada cosa donde a mí me apetecía y ésta ya sería la casa de la palma del ladrillo que en su día también os enseñe la habitación de bricky que ahí tenemos a bricky que está haciendo sus cosas de fotos de cosas de cosas y mirar ahí pues ya le puse su televisión y una figurita de grogu pues un poco para adornar la habitación le quedan ciertos retoques mirar aquí le puse en la cabecera de la cama pues le puse como simulando un neón este es el pijama vale ya sabéis ya sabéis que las minifiguras pues se visten así como la mascarilla que la tiene ahí que aquí en españa en exteriores es recomendable llevarla pero no es obligatorio pero en interiores todavía sí y bueno aquí veis lo que es el cuarto baño que también os lo enseñé en su día todo adaptado vale para que la minifigura que tiene movilidad reducida que es vice que va en silla de ruedas pueda entrar sin ningún problema aquí me falta la puerta vale que ya he encontrado el sistema de hacer las puertas para que sean correderas y estén estables y no ocupen tanto espacio y bueno la vais a ver esta es una de las habitaciones que falta por construir ahí va a ir otra cosa que no os voy a desvelar vale y ya lo haré y bueno esta es una terma que he hecho también adaptada con la puerta al sistema que voy a hacer vale que me encanta no ocupa mucho y va a ser puerta aquí en este caso es transparente pero lo que es en el resto de la casa van a ser pues del color blanco que es como va la casa que la casa la hice de color blanco y luego cuando la he visto así un plano general me ha recordado un hospital por eso luego a último he decidido un poco jugar con el color rosa y color gris esta es el jacuzzi que también está adaptado con esos agarraderos que veis ahí pues para ayudar a que dicen no tenga ningún problema a la hora de meterse en el jacuzzi toda la casa está adaptada con agarraderos con rampitas con puertas que pueda entrar la silla sin ningún problema cosa que los modulares de lego no tienen ninguno esta es mi casa adaptada y ahora os voy a enseñar el ático que muera un montón lo que he hecho me encanta y voy a ponerlo para arriba vale que lo veáis el ascensor también lo he terminado está preparado para ponerle un motor en el futuro y que suba y baje solo pero eso ya lo enseñaré en otro vídeo porque si no se hace muy largo bueno pues aquí tenéis una de las construcciones que va a ir en el ático y es un huerto y un gallinero porque he creado un huerto bueno me gusta mucho lo que es los huertos el tema de los huertos el tema de la comida sana no comida natural que puedas pues crear tú en tu casa cuidar tú en tu casa y si tienes un espacio para hacer un huertecito pues siempre yo de hecho suelo tener algún huertecillo siempre o algunas plantas que pueda yo luego pues coger sus productos que me da la tierra y mirar ahí también he creado un gallinero donde lo llenaré de gallinas que no tengo solo tengo yo juraría que tenía dos pero sólo he encontrado una yo no sé qué pasa últimamente no encuentro mis piezas de lego y las tengo guardadas no sé y mirar he hecho ahí un pequeño árbol que es una higuera con higuitos que me gusta mucho ahí los higos están muy buenos me encantan y mirar ahí esa pieza que veis ahí pues ahí va a vigilar lo que es la temperatura de lo que está cerrado con cristalera lo que va a hacer el riego mirar hecho hay varios uno pues serán escarolas y las otras ahí he visto que son calabazas he plantado calabacines que son estos de aquí vale me he adaptado un poco a las piezas que hay de lego vale a lo mejor hay alguno que no puede parecer pero vamos he intentado que se parezca un poco la planta a lo que tengo de lego esto sería pues el calabacín creciendo esto serían cebollas esto de aquí serían pimientos vale lo que son las enredaderas de los pimientos un poco poco lo que tengo estos serían tomateras vale con los palos estos que sujetan las enredaderas de los tomates esto de aquí serían fresas para también un poco adaptándome a las piezas de lego y luego aquí que no lo he dicho bueno este es un radio casi para que las gallinas escuchen música y pongan huevos muy ricos que es uno de los alimentos pues más completos que tenemos naturales y esto de aquí son hierbas aromáticas pues tomillo romero cebollino que me gusta mucho un poquito de todo y bueno me gustaría haber plantado un poquito más pero no podía valer tampoco quería hacer yo aquí una plantación me ha gustado ha quedado cuqui también pues con animalillos con los gatos con conejillos alguno pondré por ahí también algún animalillo por ahí que haya pues no sé una araña o una mariquita que son muy buenas también pues para que se coman los bichitos de los huertos estoy buscando a lombrices también para que para que se ponga por aquí para que me remueva un poco lo que es la tierra del huerto para que puedan crecer bien los productos y bueno esto de aquí ya va a ser otra zona que va a dar paso a otra zona ahí veis una de las motos de bricky que hace ahí la moto bueno estoy preparando un próximo vídeo muy chulo espero poder hacerlo fuera de lo común y esta es la entrada que también esta tarde hasta aquí llega el ascensor es fácil hacer un huerto simplemente hay que copiar un poco las piezas que tenemos y mirar pues como son las plantas no como van creciendo las plantas la panda de ladrillo si le apetece hacerse una ensalada pues se sube aquí arriba se coge su carolita su tomatito es su cebollita pues ya tiene ya tiene su ensalada natural y nutritiva con todos sus nutrientes mirar esta parte de aquí que veis que son los tiles lisos esto lo voy a quitar vale porque tal y como tiene la forma la columna está transparente circular no cuadra entonces tengo que poner lo que son las circulares especie ladrillo porque lo que es lisa no no existe no la encuentro la cosa existe lisa pero no con los estos sino que existen así entonces pasa esto que no que no cuadra entonces queda esto muy poco estable y es algo que tengo pendiente y que tengo que cambiar esa es otra de las complicaciones que estoy teniendo con la casa si la veis de lejos quizás la podéis ver un poquito ahí que como que se dobla un poquito la casa es son cosas que tengo que corregir veis aquí vale que se dobla un poco un poco pues lo que es la fijación pero es por eso porque la casa es muy larga son plástico no deja ser plástico y al final con el tiempo pues se va un poco torciendo que parece un poco que se va a caer es algo que que bueno evidentemente yo no tengo nociones de arquitectura quizás esto a lo mejor alguien de vosotros que esté estudiando arquitectura lo solucione más fácilmente esto lo ha salido de mi mente y entonces es un poco alocado y desastre pero bueno para ser mi primera casa del ego no está mal la verdad no está mal y me gusta cómo está quedando hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que hayáis visto pues cómo va a la casa de la panda del ladrillo como vuelvo las creaciones para así también si queréis hacerlos vosotros una creación daros ideas como he creado el muerto que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo que espero que sea uno que tengo preparado tenía muchas ganas llevaba dos o tres años con ganas de poder hacerlo con esto que ha ocurrido de que nos ha pasado aquí en el planeta mundial terrícola que se suspendió pero vuelve así que a ver si por fin puedo volver a hacer un vídeo con brick y con las motos y que me despido todos vosotros hasta un próximo vídeo adiós